Música Como ustedes pueden ver con los amigos de la prensa, muchísimas gracias Hay dos personas que han trabajado día a día, noche a noche con nosotros en esta producción Que son el señor Carlos Mesber, para quien pido un fuerte aplauso Y Elizabeth Hernández, que nos tiene... Es impresionante el poder de convocatoria, así que lo voy a dejar con Carlos que tiene algo que decir Hola, hola, buenas noches, bueno yo siempre tengo cosas buenas para decirle a ustedes Pero hoy lo que les quiero decir es que les quiero dar las gracias por estar aquí con todos nosotros Y por haber asistido con todas esas ganas, al igual que nosotros que tenemos todas las ganas de estar aquí Que estrenar el 12 de julio Por lo pronto, vamos a acercarnos a la Pombola Azul para hacer todas las fotos que queramos hacer Y las preguntas también que quieran ¡José! 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 Vamos a hacerla ya, vamos a hacerla Hola mi amor, vamos a hacerla ¡Qué guapo! ¡Los guapos! Cuéntame, cuéntame que vamos haciendo, eh Bueno, estamos haciendo de todo Prita con esta obra que estrenamos el 12 de julio Me da mucho gusto Gracias mi amor, que muy bien ¡Hola! Muy bien ¡Franquil y Miguel! ¡Vamos a hacerla! ¡Y Carlos Chusky! ¡Aquí están todas las bonas y las caras! ¡Mira, subieron mis pies!